Vamos a conversar con una persona muy importante de nuestro país en cuanto al mundo de la cultura y de las artes. El día de ayer se realizó una manifestación pacífica, artística, para poder pedir protocolos a la autoridad, para poder reabrir teatros, circos y lugares esenciales para poder distendernos un poco de todo lo que estamos viviendo. Se está pidiendo un aforo, se está pidiendo los protocolos. Vamos a conversar de eso y mucho más con Don Joaquín Gastón Maluenda, el tacho de la grande y presidente de E-Marsich, empresarios y artistas circenses de Chile. Don Joaquín, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos y contento de que ayer se golpeó la mesa en forma pacífica y los artistas que somos cultura demostramos que sí se pueden hacer pliegos de peticiones sin hacer gran escándalo y que ser escuchados. Y ayer quedé muy conforme de que tanta gente de todos los estamentos del espectáculo estábamos por una misma causa reunidos en un lugar simbólico del espectáculo en nuestro país como el Teatro Caupolicán y en forma totalmente pacífica quiero felicitar a todos los que acudieron, a mis colegas, a mis pares y por supuesto ansiosos de poder volver con el circo chileno tradicional a alegrar a toda la familia de nuestro país. Claro que sí, don Joaquín. Es lo que esperamos. Son estos momentos de distensión, de diversión cuando uno asiste a estos espectáculos que nos sacan un poco de la realidad que estamos viviendo, don Joaquín, y yo creo que nos hace mucha falta. Y sobre eso le quiero preguntar a ustedes, ¿cuánta falta le hace sentir la energía del público, el aplauso y cómo han tenido que vivir estos meses de confinamiento? Mira, el circo en Chile, somos 5.000 artistas del circo y 120 circos en los que recorren todo el país. El circo hasta la pandemia, bueno, y no por la pandemia a dejar de serlo, está pasando un gran momento, estábamos pasando un gran momento en nuestra industria circense con grandes artistas en los principales circos del mundo y de repente nos toma esta pandemia que pudo haber sido más dramática, pero yo soy quinta generación de familia de circo y me siento orgulloso de mi gente del circo. Un circo chileno que ha sobrevivido 200 años a fuerza Iñeque y que ahora en el momento tan especial se tuvo que ver lo heroico que han sido nuestros artistas del circo. Para poder sobrevivir que venía lo peor, los del circo se reinventaron, se olvidaron de los rangos, de su estrellato en la pista, del aplauso y acomodaron las mismas camionetas de la publicidad que invitan a los pueblos a asistir al circo, pusieron arriba sus parlantes y la adornaron con globito y le pusieron manzanas confitadas, los churros, las cabritas, de todo y salieron a vender, a reinventarse y así han estado heroicamente sobreviviendo a través de todo el país. Tenemos circos desde Calama hasta Frutillar, tenemos circos donde quedaron varados y ahí están, pero estoicamente sobreviviendo. Entonces prácticamente quiero hacer de eso un saludo muy cordial a todos mis compañeros del circo, la manera que han logrado sobrevivir y por supuesto todos con las ansias de poder volver. Nadie se ha quedado con los brazos abajo, los niños están ensayando periódicamente en los patios, en el local donde quedaron, los trapecios, los malabares, la acrobacia, o sea están todos con todas las ganas y eso es totalmente muy parecido a lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo circense todos los países han tenido que pasar la misma situación y verdaderamente no sé si es como demostrarle a la sociedad que la gente de circo somos heroico para llegar donde llegamos. Claro que sí, sin duda alguna don Joaquín. Y quiero preguntarle si usted como presidente de Marsich ha visto algún protocolo, ha pensado en algo de cómo podría ser esta vuelta a la normalidad, entre comillas. En este momento yo quiero destacar algo, hay muchos gestamentos del espectáculo que reclaman contra el Ministerio y la Cultura, la ministra que se equivocó en lo que dijo, nosotros estamos al revés, los circenses toda la vida, lo dije al principio en la entrevista, hemos sobrevivido gracias a nuestro propio esfuerzo, jamás hemos estado recibiendo ayudas del gobierno, del ministerio, del concurso fundable para sobrevivir. Entonces de manera que para nosotros ha sido más de lo mismo, pero en entrevista con la ministra Consuelo Valdés, quien se ha portado muy bien dentro, entre comillas, con los circenses, no ha permitido entrar a las mesas de trabajo, donde nosotros tenemos dos organizaciones que representan al circo chileno, que es el Sindicato Circense de Chile, que tiene 85 años, y la asociación gremial Circense, que represento yo y que tiene un poco más de cinco años. Y estamos representantes del circo chileno en esas mesas de trabajo y hay un protocolo para salir a trabajar. ¿Por qué nuestra presencia ayer con todos nuestros compañeros del espectáculo? Primero, para solidarizar, el artistado tiene que ser uno. El circo siempre fue discriminado a través de todos estos años. Hemos sido el pariente pobre de las demás manifestaciones del espectáculo. En consecuencia, que somos la madre de todas las artes y el espectáculo de mayor convocatoria a través de todo el país. Pero hoy nosotros estuvimos ahí apoyando a nosotros. En el protocolo 4, que trabajamos en la mesa con el Ministerio de Salud y la Cultura, ya estamos en condiciones en fase 4 de salir a trabajar. Pero ¿qué nos asegura a los circos que podamos trabajar? Con fase 4, 5, 6 o 7, no sé. Nosotros, imagínate, pongamos el circo Los Tachuelas, el cual es de la propiedad de los Maluenda. Tenemos tres circos Los Maluenda, el circo de Pastelito, el Tachuelas Chico, el circo de Los Tachuelas y el circo de Los Maluenda. Nos vamos a Rancagua, arrendamos un terreno que vale carísimo, hacemos la publicidad, salimos a la calle. Todo tiene un gasto increíble porque el circo genera muchos, muchos gastos y vivimos por la taquilla. De acuerdo a lo que se hace, lo que vamos gastando. Entonces, prácticamente, después que tenemos todos esos gastos, se enferma algún vecino de una cuadra, dos o cinco cuadras y la autoridad local dice, no se puede, funciona nada porque hay un rebrote. ¿Y quién responde por todos esos gastos? Eso es lo que nosotros queremos en este momento, una seguridad de que vamos a salir a trabajar y esos protocolos que hemos trabajado tanto sean respetados y de acuerdo a las normas que se están establecidas. Con separación del público, con alcohol gel, con mascarilla, donde no se va a vender nada de un producto que obliga al público a sacarse la mascarilla. Donde no hacer intermedio para evitar que el público vaya afuera, a los baños, a servicios higiénicos. O sea, tratar de cumplir la norma porque estamos conscientes del peligro que estamos viviendo todos. Pero nosotros queremos en este momento que la autoridad nos asegure de que sí vamos a trabajar de acuerdo a las condiciones que se estén dando. Claro, esperar el paso a paso y decirnos, pronto, en el cinco ya quizás van a poder trabajar. Ni siquiera eso se lo ha dicho, don Joaquín. ¿O sí hay alguna esperanza? Es que con la fase 4 ya podríamos trabajar. O sea, ya estaríamos autorizados de acuerdo a los protocolos con un 50% de aforo. Ya estaríamos ya... O sea, en este momento hay muchas comunas... Es otro paso más de acuerdo a nuestra entrevista. ¿Qué pasa si yo me cambio? Digamos, estamos poniendo un supuesto arranca agua. Vamos a arranca agua y trabajamos bien porque está en fase 4 y ya nos tenemos que trasladar a Rengo, San Fernando, que están en fase 2. Nos quedaríamos, saldríamos otra vez a quedar varados en Rancagua. Claro. Entonces, es ahí, esa es la propuesta. Y el problema del circo es uno... Imagínate el problema de toda la gente del espectáculo. Me di cuenta ayer, Tommy Rey, con toda su orquesta, con toda esa gente. Está esperando la gran oportunidad de poder contar con la confianza de que vamos a trabajar. Y lo necesitamos. Porque en este momento, por lo menos en el circo, se trabaja el día a día. No hay ninguna empresa, por muy bonito que estén los circos. Todos los circos que ven bonito, que son inversiones millonarias, no es que el empresario, el dueño del circo, que está constituido por grandes núcleos familiares, vaya del banco y saque 100 mil dólares para comprar una carpa. No. Ese es un proceso que se demora años, años, dos, tres años, pagando con la misma gira una carpa. Entonces, la gente ve majestuosos circos. Pero son circos, en el fondo, somos empresa, pero porque así la ley lo requiere. En el fondo, somos grupos familiares, que estamos sobreviviendo y reinventándonos cada día para que el público siga respondiendo y sigamos siendo el espectáculo preferido de la familia. Eso es el circo en Chile. Y al no general, recursos día a día, imagínate, tenemos que sobrevivir del ingenio. Han habido compañeros que están haciendo... Hay artistas que están trabajando de choferes por ahí, de camioneros. Camiones de circo que están haciendo fletes. O sea, ha sido heroicamente... Nunca esperamos que nos dieran... ¿Te acuerdas que hablaban de que habían 15 mil millones para las artes, para los que tuvieran problemas? Jamás lo subo. Y jamás lo ha ido para el circo chileno. O sea, todo el mundo tiene mucha suerte en sacar adelante sus fondos concursables, de fundar. El circo ha sido al revés. El año pasado, en toda esta historia, dos personas del circo se ganaron un fondo concursable en tantos años. Y eso nos da pie para seguir nosotros también postulando. Y llegó la hora que el circo esté en el sitial que se merece. Claro que sí. Y valido todo lo que usted ha dicho, don Joaquín, porque soy testigo del esfuerzo de los circenses, de las familias. Soy muy amigo, déjeme contarle, de la familia del circo panamericano. Así que también hay tremendos artistas. Sí, también en familia. En el circo somos todos en familia. Estamos unidos con el lazo sanguíneo. Y el que no es compadre, el otro, imagínate. Estábamos hablando del gran progreso que tiene el circo chileno en la familia González. Uno de los mejores trapecistas del mundo es mi sobrino Tatán González, que está en Las Vegas. Y así está el circo chileno. Hoy, haciendo cosas increíbles, donde niños de 12 años están haciendo el triple salto mortal, que eso es un ejercicio a nivel mundial. Fabuloso. Están llegando periódicamente 8 a 10 carpas mexicanas a los puertos de San Antonio del Paraíso para los circos pequeños. O sea, gracias a Dios, erradicamos al mal llamado circo pobre y lo transformamos en el gran circo chileno. Así es. Hoy tú vas a un circo y el circo más pobre que tiene una carpa mínimo de 30.000 dólares, que es la carpa económica que nos mandan de México. Y tiene su camioncito, tiene su casa rodante. O sea, ya pasó la época que vivíamos en los camarines, que cuando llovía teníamos que poner los nylon arriba para no mojar las camas de los niños. Hoy ya los niños van al estudio. Hoy, por ley, somos patrimonio de la cultura chilena. Entonces, tenemos que estar nosotros donde esté el espectáculo. Ahí tiene que estar el circo. Yo ayer quedé más que conforme del éxito que tuvo la convocatoria, porque quedé muy conforme cómo se manejó la situación. Y es ahí que sirve un ejemplo para toda la gente que quiere hacer un plego de peticiones, la gente que tiene toda la razón de, de repente, marchar por sus ideales, que se pueden hacer... Mira todo lo que ha dado que hablar la convocatoria de ayer, y no hay ni un destrozo, no hay ni un semáforo abajo, ni un vídeo roto, no hay nada para destacarse. Se pueden hacer cosas donde la comunidad se entere de que hay necesidades sin hacer daño a la comunidad. Y por eso estoy muy contento de ayer que la gente del espectáculo no se dejó manejar para disturbios, para hacer cosas indebidas que afecten a nuestro querido Chile. O sea, Chile es uno de los pocos países que se autodestruye solo, increíble. Claro que sí. Bueno, y al contrario, don Joaquín, ustedes entregaron un rato de alegría ahí en la calle, la gente que transitaba a esa hora, que pasaba, sin duda, se juntaron ahí a ver este show. No solo ustedes como los Tachuelas, sino que también estuvo algunos cantantes, mismo Tommy Ray, Bombo Fica, Coco Legrán estuvo por ahí. Así que, grandes artistas de nuestro país. Imagínate que a todos les daban la oportunidad de una canción nada más, porque todos querían participar. Hay gente nueva, Jopero, Marisa, Carmen Maureira. O sea, de todas no había una distinción, ni jóvenes. Estaba la cámara sinfónica, también salieron y también salieron los Tachuelas. O sea, la verdadera unidad del espectáculo se vio ayer en el Cadopolicano, donde no había distinciones. Como siempre, el circo tiene un lugar especial en el espectáculo, porque cuando le tocó la actuación al circo, que fuimos los primeros, abrimos, rompimos nosotros con la cama elástica, con los niños. Y mi nieto, el pequeño Elías, que tiene ocho años, hizo ochenta saltos en la cama elástica. La gente se lo quería comer, abrazándola, besándola al niño, porque es maravilloso. Y eso te da pie para que la gente sepa que los artistas del circo, desde muy niños, estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Hoy veo que toda la juventud está apasionada por volver. Si bien es cierto, le ha dado muchos resultados lo de las ventas, está increíble, nunca se había pensado en eso, que en tiempo de para se podía hacer una cosa así. La obligación, o sea, obligó a hacer eso, y la gente del circo está muy contenta, muy conforme, y yo estoy constantemente comunicado con todo el país, y todo, nunca nos pusimos a esperar que no llegara plata del Ministerio de la Cultura, de otro estamento, sino que con nuestro propio esfuerzo salimos. Pero también tenemos que dar gracias a municipalidades que se han puesto la camisa del circo chileno con los circos en diferentes pueblos, y se ha portado muy bien a la opinión pública, muy bien. De hecho, los pueblos más pequeños, cuando ven que es una camioneta del circo, y captan la idea de que la gente tiene que salir a las ventas, porque de otra manera podría subsistir, salen y compran todos sus... Lo único que veo que yo en todos estos pueblos, y sigue así la pandemia alargándose más, en los pueblos más pequeños van a terminar todos con diabetes, y tantas cosas dulces que le compran los del circo. Don Joaquín, le enviamos un gran abrazo, un honor poder entrevistarlos, yo fui fanático, o soy fanático de las Tachuelas desde muy pequeño, imagínense, me llevaban ahí siempre cuando iba a Puente Alto de la Carpa, yo vivía allá, ahí siempre estábamos presentes con mi familia. Que siga el éxito, Don Joaquín, mientras existan niños en el mundo, existe el circo, y lo necesitamos más que nunca para poder salir adelante de estos tiempos difíciles. Yo quiero en este contacto darle los agradecimientos al público chileno por querer al circo, eso es lo más grande que nos ha pasado, aquí en esta pandemia se mostró el gran cariño de la gente, en los pueblos como Curanilagüe, Cañete, en Calama, me estoy yendo a enfrutillar, pasa la gente, a ver si hay algún problema, imagínate, me comentan los compañeros en la zona de la Araucaría, pasan los camiones y bajan a dejarle dos o tres sacos de papa sin pedirlo, sin pedirlo, los evangélicos, pasan a invitarlos, se los llevan a almorzar a 30, 40 personas y les tienen un almuerzo, esas cosas maravillosas han permitido para el circense seguir viviendo y tú lo dices, mientras en el mundo existan niños, el circo será eterno y vamos a seguir siendo dignos de esa eternidad. Muchas gracias, mucho éxito a todos, a cuidarse, no se saquen la mascarilla y por favor, pronto vamos a estar de regreso con todo nuestro circo, nuestras carpas y el mundo maravilloso que es el arte de la entretención familiar. Muchas gracias. Un aplauso para el circo chileno acá en tu conexión matinal. Bravo, bravo, bravo. Y saludos a Pancho Moreno también por el contacto. Muchas gracias, Joaquín. Pancho es un gran aliado del circo chileno. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, don Joaquín. Ahí conversábamos con personajes importantes de nuestro país, del mundo de las culturas y de las artes y les deseamos el mayor de los éxitos para este retorno. Ojalá sea muy pronto.